Candela, suelta, Candela, Candela, suelta, Candela Pa' ti que tú es como la fofonella Estos perrejos ves chaquea, sandudo el nicoteca ¿Dónde está la chica que le gusta meter fe gar in fa1 hab en pa1 hab en pa 1 hab en pa1 hab en pa1 chica que le gusta meter fe gar in fa0 Perrea jaquea, perrea Jaquea, perrea Jaquea, perrea Jaquea, perrea Jaquea Perrea jaquea, perrea Jaquea, perrea Jaquea, Perrea, Jaquea Perrea, Jaquea techa, perrea ya que perrea Me gusta, mami. Me gusta. Me gusta, mami. Me gusta, mami. Me gusta, mami. And in music to it the big fat birds. Rico Rico Rico. Rico Rico Rico. Ay, mamadale. Rico Rico Rico. Ay, dale. Rico Rico Rico. ¡Aplausos para ustedes, caballeros! Bueno, yo sé que la gente, por acá hay muchas, muchas jóvenes que están deseosas de bailar está haciendo un poco de sol, pero no importa este tema se lo vamos a dedicar de corazón a todos nuestros compañeros de la cultura